Y ya estamos de regreso en Tu Casa TV en directo, muy contenta porque se vienen los deportes y hoy tenemos grandes invitados aquí en el foro de Tu Casa TV en directo. Nos acompaña Misa Ruiz, atleta paralímpico, aquí le damos un fuerte aplauso y por supuesto también a Catalina Reyes, atleta paralímpica de tiro con arco. Están acompañados por su entrenador, él es Gabriel Vera, entrenador de tiro con arco de la UNAM. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en su casa. Buenos días, Brenda. Buenos días. Oigan, primeramente platíquenos respecto a la patología, su situación de cada uno de ustedes. Bueno, yo nací con mi enfermedad, se llama uveitis parsplanitis bilateral. Luego, para tratarla me tienen que dar un medicamento que me causa cataratas, entonces ya tienen que tratar dos enfermedades. Posteriormente tengo desprendimiento de retina y esclerosis múltiple. Ok. ¿Y en tu caso, Cata? Yo tengo una retinosis pigmentaria. En mi caso no es de nacimiento, sino es una enfermedad congénita que se me empezó a desarrollar ya muy severamente hace tres años, al grado que ahorita es poco, muy poco lo que alcanzo a percibir. Está muy nublado. Y, pues bueno, esto no me ha detenido. Yo soy profesora, entonces yo quiero seguir enseñando. Eso, eso es muy importante. ¿Por qué les llama a ustedes esta disciplina, les llama la atención, el tiro con arco? ¿Por qué se incursionan a esta disciplina? Yo practico otro deporte por asigos, entonces cuando a mí me comentan que había tiro con arco en México, me dio curiosidad. Entonces fue más que nada la curiosidad de saber cómo se hacía. Y ya me acerqué y me canalizaron con el profesor Vera. ¿Y ya ganaron por ahí medallas? Presúmanos, díganos, ¿cómo fue esta competición? ¿En dónde las ganaron? Sí, yo soy campeón nacional y medalla de oro del Grand Prix Mexicano. ¿Y en tu caso, Cata? Bueno, a mí me llamó la atención porque vi a personas aquí con mi entrenador, el maestro Vera, que tienen muchas discapacidades, como no tener brazos, no tener piernas, no tener un movimiento. Entonces yo dije, bueno, pues esto de la vista y quise intentarlo para ver si se podía. Y ahora que veo que se puede, todo es posible, que no hay límites. Entonces, pues mi objetivo es motivar a más personas que lo hagan, que vean que ninguna discapacidad te detiene si hay los medios y sobre todo la actitud. Exactamente, la actitud es muy importante para mover montañas, para hacer lo que uno quiere al objetivo que quiere llegar. Y mi querido Gabriel, cuéntanos, ¿qué tan complicado, cómo es esta preparación? Explícanos un poquito más acerca de este deporte, del tiro con arco. Y por ahí nos traen también los arcos para explicar cada uno de ellos y cómo es el movimiento. Es correcto, estos son arcos recurvos que utilizan ellos. Ocupamos una mira táctil, la referencia es la punta del tornillo y a través de esto calculamos la diana. Así es como funciona y la verdad ha dado muy buen resultado. Oye, ¿y más o menos a cuánto corre una flecha? ¿Cuántos kilómetros? En este tipo de arcos la flecha puede alcanzar 250 kilómetros por hora, entonces es mucho, muy veloz. En arcos compuestos hasta 350 kilómetros, que son algunos equipos que se utilizan por otros arqueros. ¿Cuánto tiempo tienes dando entrenamiento a atletas paralímpicos? Normalmente yo atendía arqueros convencionales. Conforme se fue acercando gente para que la apoyara en el tema paraolímpico, más o menos dos años y medio, comenzamos con algunos casos de personas sin un brazo y así han ido habiendo nuevos retos. Que nos comentabas, Gabriel, también fuera de cámara, para que cada uno tiene su situación y ustedes se adaptan a esa situación. Si no tiene un brazo, le adaptan una, podría llamarse una prótesis. Sí, una prótesis. Bueno, a final de cuentas vemos la situación médica de cada uno de ellos, vemos las posibilidades que tienen y de acuerdo a ello comenzamos a trabajar para poder lograr a final de cuentas que ellos puedan disparar. Ese es el objetivo primordial. Y que ese disparo sea, ahora sí que con la perfección que implica el tiro con arco. Precisión, que es lo que se busca en este deporte. Precisión y que ellos sientan, en este caso, como no pueden ver, necesitarían sentir esta parte, ¿no? Es correcto. Lo colocan, ahora sí que a la altura de la mano y esa es su referencia para hacer el disparo. Mi querido Gabriel, pues próximamente nos invitarás para ver ya en el terreno de juego, en el campo, todo lo que hacen, que de verdad es impresionante y una lección de vida para muchos. Es correcto. Yo creo que ellos son ejemplo de vida, que no hay ningún impedimento para poder hacer las cosas. Y rápidamente también para finalizar, Misa, Cata, ¿qué viene para ustedes? ¿Se quieren clasificar a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo es ese proceso? Sí, ese es el sueño, ¿no? Porque actualmente que tengo dos medallas de oro y dos de plata, quiero alcanzar la clasificación, seguir practicando y bueno, Misa, él sabe de la clasificación más que yo. Es complicado, no es sencillo. Sí, tenemos que conseguir un puntaje internacional para que nos den el pase, por decirlo así. Entonces, ese puntaje internacional es de 180 puntos. Nosotros ahorita estamos manejando puntajes de 160. Estamos cada vez más cerca, pero tenemos que seguir preparándonos para lograr esos 180 puntos. Pero claro que se puede, ¿verdad, Misa? Sí, sí, muy bien. Aquí se hace la promesa, en tu casa TV en directo, que se puede y los estaremos viendo próximamente en los Juegos Olímpicos y en todas las competiciones que se pueda. Sí, claro que sí. ¿Qué hace falta de apoyo para ustedes? ¿Qué necesitan por parte de las autoridades, del gobierno? ¿Cuál es el apoyo que se necesita? Pues en nuestro caso nos apoya la UNAM, nos proporciona a los entrenadores y un lugar donde entrenar, que ya con eso es demasiado. Claro, ya en cuestión de patrocinios, pues se pueden acercar directamente a la UNAM para patrocinios con la UNAM o con nosotros para patrocinios personales. Ahí está. Perfecto, pues que les vaya muy bien. De verdad, les deseamos mucho éxito. Y bueno, poniendo la muestra, el ejemplo de que todo se puede lograr, una lección de vida muy importante. Muchísimas gracias, Misa, Cata, por haber estado con nosotros y por supuesto también a ti, Gabriel Vera, por darnos esta demostración y la invitación abierta para ir al campo, al terreno de juego a practicar. Muchas gracias, Brenda, por el espacio y claro que sí, estás invitada al campo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tu Casa TV en directo. Es su casa, los esperamos pronto y ahí estaremos haciendo toda la cobertura para checar toda esta labor importantísima que hace Gabriel Vera, entrenador del equipo de tiro con arco allá en la UNAM. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Tu Casa TV en directo. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Gracias, Brenda.